Hola, mi nombre es Marta Lepe, instructora de fitness y entrenadora personal. Y para colmar el rabago, en esta ocasión vamos a dar una pequeña demostración de cómo puede usted trabajar la parte superior, especialmente los hombros. Simplemente con un par de pesas de las que usted guste, de 5, de 8, de 10, lo que vamos a tratar de hacer es 3 grupos de 15 repeticiones o quizás 4. Iniciamos con el más sencillo, remo hacia arriba. Recuerden, son 15 repeticiones por 3 grupos. Este remo hacia arriba, trabajando el hombro. Vamos con los laterales. Recuerden que los hombros es una parte que se ve muy sexy en las mujeres laterales. Vamos a hacer los frontales, lo puede hacer alternado o lo puede hacer los dos al menos. Esto es para la parte frontal del hombro. Vamos ahora con los presos. De arriba y hacia abajo. Exhalando cuando sube, inhalando cuando baja. Claro que sí, también podemos hacer combinaciones. Lateral, lateral, frente y frente. Lateral, lateral, frente y frente. Y bueno, porque no trabajamos también la parte del frente de nuestro brazo, que son los bíceps. Bíceps. Este es el ejercicio más común. Puede ser con la pieza acostada o puede ser de esta manera. Vamos a trabajar los triceps. Recuerden siempre mantener la alineación de su espalda. Bien derechita. Claro que sí, poniéndose quizás un poquito de forma sexy, no importa. Ahora, exhalando cuando inhalando, exhala, inhala. Claro que sí, espero que les haya servido mucho. Y recuerden, si ustedes se sienten bien, yo me siento, pero que muchísimo, muchísimo mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.